Mi nombre es Karen Natalia Herrera Zuluaga, soy estudiante de medicina y cirugía de la Universidad del Valle. Estoy en quinto semestre en el marco de Universidad Saludable y en conjunto con la asignatura de promoción 2. Realizamos un proyecto que se llama Proyecto Salud Ambiental, estrategias para educar a la comunidad sobre la importancia de la clasificación de los residuos. En este proyecto lo que quisimos hacer fue mirar por qué se está presentando ciertas situaciones de contaminación en los espacios públicos de la universidad, pero no solamente en estos espacios sino también en las aulas y en los auditorios, que a veces se observaba que al terminar las clases pues la gente dejaba vasitos por allí tirados o dejaba hojas, pedazos de papel cuando le sacan la punta al lápiz. Entonces queríamos pensar qué era lo que podría estar ocasionando este problema y cuáles podrían ser unas posibles soluciones. Uno de los análisis que hicimos fue que tal vez a lo mejor no había una disponibilidad adecuada de contenedores dentro de la universidad pues para que la gente pudiera depositar ahí sus residuos. Y lo que hicimos fue ir hacia varios edificios de la universidad, entrar al mayor número de zonas posibles y observar si habían o no habían contenedores, en qué estado estaban estos contenedores, si tenían bolsas, si los contenedores eran de color, la clasificación que está establecida por la norma. Y si la bolsa correspondía con el color del contenedor. Y de manera general lo que encontramos fue que hay disposición de contenedores en las zonas públicas de la universidad. Pero digamos que en las aulas no se encontraron demasiados contenedores, especialmente se encontraron en las aulas de salud pública, pero en el resto de edificios la verdad no se observaron. También encontramos que muchos contenedores eran inespecíficos, no tenían ningún tipo de rotulación, como para decir espada de papel o plástico o residuos orgánicos. Y en algunas ocasiones tenían bolsas, los pocos contenedores que estaban rotulados, pero esas bolsas no correspondían con el color del contenedor. Entonces, digamos que eso es una situación muy llamativa, porque entonces, digamos que los estudiantes no tienen como una manera de guiarse sobre en qué contenedor hay que depositar cada cosa. Digamos que habría confusión por el color de las bolsas también. Por ese motivo decidimos hacer dos entrevistas. Una entrevista al encargado de gestión ambiental de acá de la sede, Luis Soto, y también hicimos una entrevista con el área de servicios varios de la universidad, Ayán Meléndez. Lo que pudimos sustraer de estas entrevistas fue que la universidad, desde un tiempo relativamente corto, ha empezado a trabajar un poco más en esto de la salud ambiental, especialmente en la parte de los contenedores. Luis Soto nos comentaba que se están planeando hacer unas estrategias de sensibilización. Ya lo están haciendo con la gente administrativa y en un futuro piensan hacerlo con los estudiantes como para que la gente sepa cómo tiene que clasificar los residuos y por qué es tan importante. En servicios varios también encontramos que ellos admiten que hay ciertos problemas de logística, pero que sin embargo la universidad ya le está prestando la atención que le debería prestar a este tipo de temas. Porque entonces lo que se busca con la clasificación no es solamente clasificar, valga la redundancia, los residuos, sino que estos residuos algunos pueden ser aprovechables, pueden ser vendidos y podría ser como una forma de traer más recursos a la universidad. Entonces digamos que por toda la situación y el desconocimiento de la gente, eso no se está aprovechando y que es algo que es bueno no solamente en la parte económica, sino también en la parte ambiental. No solamente de la universidad, sino de la ciudad, del departamento y del mundo en general. Otra de las actividades que hicimos fue hablar con algunos estudiantes de diferentes carreras de acá de la sede y también encontramos que la gente admite que digamos no tienen el conocimiento adecuado como para clasificar los residuos y también consideran que es algo muy propio, algo como una percepción cultural propia que uno tenga como para tomar la decisión de hacer este tipo de acciones que van a mejorar el ambiente. Entonces los estudiantes lo que observamos fue que están muy dispuestos a recibir cualquier tipo de capacitación o de información que les permita tener las herramientas como para tener un criterio para saber cómo hacer las respectivas clasificaciones de los residuos.